Estas paredes albergan cientos de recuerdos, artistas, músicos y cantantes que impregnaron con talento este sector en la década del 50. Entre ellos el Conjunto de Música de Cámara, agrupación que dio su primer concierto aquí en 1952, junto a la pianista de 17 años Edith Fischer, sin saber que se forjaba el camino de una de las principales orquestas del país. Ese concierto fue poco tiempo antes que yo me fuera a Estados Unidos, en que Bill Tritt Jung, que había hecho un esfuerzo enorme para formar este grupo, me pidió que yo tocara como solista, lo que hice por supuesto con mucha emoción y mucho gusto, que había mucho entusiasmo. El primer violín era un señor que se llamaba Horst Dresler y que también ayudó muchísimo, porque yo creo que él se ocupó muchísimo de la formación de las cuerdas. En más de 70 años de camino, las y los músicos asumieron un rol relevante en la difusión de la música, tanto docta y lírica, así como popular y latinoamericana. Incluso alcanzando una gran meta con su proceso de internacionalización. Desde 2019, la orquesta ha pisado escenarios en México, Brasil, Italia y Austria, con miras a continuar nuevos convenios de trabajo colaborativo. La orquesta sinfónica es un emblema de la Universidad de Concepción y esperamos que a través de sus acciones, de su programación anual, pueda continuar desarrollando esta tarea de vinculación con la comunidad tan profunda como lo ha realizado durante todo este tiempo. Si bien el éxito de la orquesta va de la mano del trabajo y responsabilidad de las y los integrantes, los directores cumplen una función primordial. Desde Wilfred Junge a Mika Eichenholz han pasado grandes nombres por la batuta, tanto en el puesto titular como invitado, estableciendo una comunicación y conexión musical que traspasa el escenario. Los directores titulares han sido Uno de los directores que acompañó a la orquesta por varios años fue Luis Gorelick, quien se radicó en Concepción junto a su familia tras su estadía en Israel. Un joven director de 38 años conoció a la orquesta en 1990 como invitado, participando en un cierre de temporada y giras en el país. Mi experiencia como director titular de la orquesta fue maravillosa. Empezó en realidad 10 años antes. En el año 1990 fui invitado por primera vez a dirigir la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Yo era un muy joven director que recién estaba empezando mi recorrido profesional. En ese momento lo recibía en Israel, estaba estudiando, todavía estaba haciendo mi posgrado. Posterior a estas invitaciones, el director asumió como titular desde el 2000 a 2006, época en la que la orquesta sufrió una transformación importante. La orquesta sinfónica en esos años recibió un impulso de parte de la universidad muy fuerte y la transformó en una verdadera orquesta profesional. Este proceso fue el que me tocó liderar en aquellos años y tengo un recuerdo imborrable, además de conservar muchísimos amigos, no solo en la orquesta, sino en otros ámbitos de la comunidad penquista. Hasta la fecha, el último director titular fue el sueco Mika Eichenholz, quien enfrentó dos grandes desafíos junto a las y los músicos, las réplicas del terremoto de 2010 y la pandemia, logrando presentar una impecable temporada online. La orquesta muy buena atmósfera, mientras trabajando con esta orquesta, es una orquesta de una especie de atmósfera familiares. Yo recuerdo que en la bolsa de la que fue un día, como un día después del terremoto. La idea era muy especial. Mi amigos en Suele decían que no podían ir. La gobierno de Suele dijo que no podían ir con el Estado. insurance and I just said if my friends can go to work I can join them just for the good sake of music making and in the general rehearsal I heard noises I thought it was you know reconstruction work of the theatre because everywhere there were people working and when I looked up from you know I was reading the music I looked up and instead of watching second violin and viola I saw the cello group I didn't really understand it but then I understood my podium had moved that is a memory that you know you only have maybe once in your life time por más de siete décadas las y los músicos han enfrentado importantes desafíos hitos que han marcado su historia como conciertos su rol educacional y un semillero de artistas que dieron sus primeros pasos con la orquesta por ejemplo cabe recortar el concierto presentado con Pavarotti en 1995 en el estadio este roa o los conciertos populares en plaza cóndel donde el público se acercaba a agradecer a las y los músicos por la presentación cuando yo entré a la orquesta ahí se cambió el nombre de orquesta de cámara la unicida concepción a orquesta sinfónica porque fuimos a hacer seis celos entonces era muy importante ya creció el número antes partió esto nació el 52 como una pequeña orquesta de cámara y Wilfred Jung el creador se trajeron después del año 58 se trajeron cuatro solistas europeos entonces como que pasó a ser realmente profesional y del año 69 que estoy yo ahí se transformó en orquesta sinfónica propiamente la música que tenemos actualmente sale en los libros todavía que está de cámara de la unicida concepción entonces ya el repertorio que se podía abordar era mayor era más interesante y fue creciendo la orquesta en programación en directores que vinieron llegando cambió el estilo de los directores ya no eran como el patrón del punto así sino que ahora los directores la técnica moderna y la interpretación el director es como un músico más el crecimiento de esta agrupación se ve en cada concierto destacando las temporadas líricas así como el chile ópera festival el rol educacional es un factor determinante para los integrantes de la orquesta sinfónica udec pues ven en los jóvenes talentos el futuro de la organización y el cambio que puede traer a sus vidas el incluir la música muchos de estos estudiantes son parte de la orquesta en este momento tocando codo a codo junto a sus maestros y ahora colegas tenemos una de las orquestas más importantes fuera de la orquesta que están en santiago por lo tanto ha significado tanto como para mí como alumno en aquello entonces después como como profesor y ahora como como músico integrante de la orquesta creo que es la única que ha aportado en el desarrollo integral y profesional en esta región la orquesta está pasando un gran momento las proyecciones a futuro son muy buenas estamos trabajando mucho con directores de primer nivel invitados conciertos educacionales haciendo alianzas importantes para hacer la ópera por ejemplo a fin de año quizás con el Teatro Colón Teatro de San Juan y especialmente también trabajando con los chicos y los jóvenes para que para que ellos puedan acceder a venir al teatro y conocer un poco qué significa una orquesta sinfónica y ojalá sea en el público del futuro la orquesta sinfónica udec se transforma en una parte primordial de la vida de quienes la integran ya sean músicos técnicos directores o equipo de apoyo más que un referente musical se convierte en parte de su mundo dejando imborrables recuerdos y nostalgia este es el caso de Humberto Águila quien asumió como primera viola en 1989 para luego tomar el rol de inspector y continuar como luthier de cuerdas hasta el día de hoy Humberto cuenta con un sinfín de momentos sobre y tras el escenario siendo uno de estos la historia que compartió con Antonio Stuparich yo estaba sentado al lado izquierdo y al lado derecho tenía mi colega Antonio Stuparich Antonio Stuparich es uno de los últimos músicos con los que yo trabajé estaba anotando porque llegan directores unos que no hablan como llegó el maestro Sinkín el maestro Sinkín un ruso al cual nos hicimos muy amigos falleció hace poco ya él hay una mezcla de idiomas entre inglés italiano francés de todo un poco entonces ahí uno lograba entender algo ya bueno yo estaba anotando muy unos arcos y todo esto ya y mi colega Antonio Stuparich estaba con el texto así mirando pero escuchando muy penetrado y yo le pregunto a Antonio oye Antonio cuál es la instrucción que dijo el maestro no sé me dijo pero coloca cara de concentrado con gran emoción hace un recorrido por los años que acompañó a la orquesta y lo que significa en su vida compartir con los colegas siendo una de ellos su hija Jimena esto es muy común ver generaciones y familias sobre el escenario lo que une aún más a esta agrupación y mira pasé más de la mitad de mi vida allí sentado hice buenos amigos que cuando tú estás en tu trabajo que cuando tú estás en tu trabajo no es solamente el trabajo los seres humanos hoy día sobre todo la juventud descuida el asunto de piel, de amistad eso la orquesta sinfónica es una parte de mi vida como lo fue la Universidad Austral del Conservatorio de Música ya y es una parte también importante de mi vida porque me permitió proyectarme profesionalmente y le dio la oportunidad también a mi hija de proyectarse y llegó un momento en que nos encontramos dos generaciones de músicos que es muy común en la orquesta ver que los hijos de los músicos después siguen las carreras de los padres estos instrumentos son más que herramientas para un trabajo son recuadros que enmarcan 71 años de historia melodías que cuentan relatos humanos a través de la música de hombres y mujeres que tocan corazones del público de jóvenes artistas que buscan seguir sus pasos y pequeños estudiantes que escuchan con admiración las notas mientras dejan volar su imaginación que viene en el futuro no lo sabemos por ahora celebramos 71 años de una carrera que promete un constante crecimiento para la orquesta sinfónica Universidad de Concepción Medina de Concepción Realidad de Concepción Gracias.